¿Los boleros es primeros? ¿Los boleros es primeros? ¿Bol? ¿Bol? Vamos a ver, te dan... Te dan un punto. Te dan el ángulo este que es 30 grados. Me piden la cuarta de la recta. ¿Qué hago? Claro, el punto lo saco. Sí, sí, es 0-1. Menú 1. ¿Qué dices? Para que aquí no tengas... Los canarios. ¿Cómo saco yo...? El ángulo opuesto tiene que ser... De 30. El vector. El ángulo opuesto es de 30. El ángulo opuesto es de 30. Yo lo voy a hacer... De esta manera. Que se me ocurra así más rápido. Mira, siento mi de 30 grados. Y lo pido junto a 30. Voy a sacar que esto mide... ¿Cuánto tenéis que mirar esto? 23 centímetros. Voy a ponerle a esto 2. Porque me da la gana. Porque me da la gana. Porque puede. Porque puedo. Entonces, ¿esto cuánto me diría? La tangente de 30 es... Cateto opuesto... Partido el cotido. Partido el cotido. Partido el cotido contido. No me gusta, pero... No me gusta. Vamos a hacerla de una manera... De mi calculadora. Ahí está el arcojo. ¿Tú ves? No me gusta. Ahora vamos a almorzuela. Yo me gusta, pues, en decimales. Uno con un... Entonces, dale un número con 2. 2, raíz de 3, partido 3. Eso no está bonito. No, es que los... Tengo que sacar algo, pero es que no. Es que formando 30 grados, tal cosa lo tengo. Entonces, puedo decir que el resto directo es esto. Y ya está. Y lo hago. Aquí ya. Madre mía. ¿O no? Seguro que hay una manera más fácil. ¿Cuál ya? No, 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 no.